A story for Spanish beginners. Ropa nueva para Ana y Eva. New clothes for Ana and Eva. Don't forget to subscribe to enhance your Spanish language skills. Un día soleado, Eva y Ana, dos amigas que siempre han compartido todo, deciden que es hora de cambiar su guardarropa. Así que deciden ir al centro comercial en el centro de su ciudad para comprar ropa nueva. Una vez en el centro comercial, deciden dividirse para poder cubrir más tiendas. Eva entra en una tienda de vestidos. Ve un vestido azul que instantáneamente llama su atención. Es de su color favorito. Se lo prueba, gira frente al espejo. Se encanta cómo le queda y lo añade a su canasta. Mientras tanto, Ana está en una tienda que vende faldas y blusas. Ve una falda roja que le encanta y una blusa blanca que combina perfectamente. Se lo prueba y siente que se ve muy bien en él. Añade la falda y la blusa a su canasta. Después de esto, deciden encontrarse en una tienda de zapatos. Prueban muchos pares de zapatos, botines, sandalias, zapatillas, tacones. Se divierten mucho durante esta experiencia. Se ayudan a decidir qué zapatos combinarían mejor con su ropa nueva. Luego entran a una tienda de accesorios. Allí escogen joyas, bolsos, sombreros y cinturones que irían con su nueva ropa. Pasan mucho tiempo allí, discutiendo y probando diferentes combinaciones hasta que encuentran las opciones perfectas. Ya cansadas, pero emocionadas con sus compras, deciden probarse una última prenda. Cada una selecciona un conjunto de ropa sin decir a la otra que eligió. Cuando salen de los probadores, no pueden creerlo. Resulta que Eva ha escogido la misma blusa blanca y falda roja que Ana había escogido antes, y Ana ha escogido un vestido azul igual al que Eva se había probado antes. Ríen y deciden que comprarán estos conjuntos. Se sienten felices y satisfechas con sus compras. Con bolsas llenas de ropa nueva, salen de la tienda y toman un café para celebrar su exitoso día de compras. ¿Qué tipo de ropa prefieres usar? Déjalo saber en los comentarios. ¿Qué tipo de ropa prefieres usar? ¡Bien hecho! Ahora, algunas palabras importantes. Un día soleado. Un día soleado. Amigas. Amigas. Cambiar. Cambiar. Guardarropa. Centro comercial. Shopping center. Ropa nueva. Nueve clothes. Prueba. Tri-zone. Espejo. Mirror. Falda roja. Red skirt. Blusa blanca. White blouse. Zapatos. Shoes. Accesorios. Accesories. Probadores. Fitting rooms. Compras. Purchases. Bien hecho. Now the story in English. One sunny day, Eva and Ana, two friends who have always shared everything, decide it's time to change their wardrobe. So, they decide to go to the mall in the center of their city to buy new clothes. Once at the mall, they decide to split up so they can cover more stores. Eva walks into a dress shop. She sees a blue dress that instantly catches her eye. It's her favorite color. She tries it on, twirling in front of the mirror. She loves how it fits and adds it to her basket. Meanwhile, Ana is in a store that sells skirts and blouses. She sees a red skirt she loves and a white blouse that matches perfectly. She tries it on and feels she looks really good in it. She adds the skirt and blouse to her basket. After this, they decide to meet in a shoe store. They try on many pairs of shoes, ankle boots, sandals, sneakers, heels. They have a lot of fun during this experience, helping each other decide which shoes would best match their new clothes. Next, they walk into an accessories store. There they pick out jewelry, handbags, hats, and belts that would go with their new clothes. They spend a lot of time there, discussing and trying out different combinations until they find the perfect options. Now tired, but excited about their purchases, they decide to try on one last piece of clothing. Each selects an outfit without telling the other what they picked. When they come out of the change rooms, they can't believe it. Turns out Eva has picked the same white blouse and red skirt that Ana had picked earlier, and Ana picked a blue dress identical to the one Eva had tried on earlier. They laugh and decide to buy these outfits. They feel happy and satisfied with their purchases. With bags full of new clothes, they leave the store and grab a coffee to celebrate their successful shopping day. Gracias y hasta la próxima vez.